Sexta jornada consecutiva de protestas en Georgia. Miles de personas se han vuelto a congregar este martes frente al Parlamento georgiano para protestar contra la decisión del Gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Los manifestantes coreaban mensajes como no queremos ser esclavos de Rusia. Los opositores más radicales han seguido lanzando petardos y diversos objetos contra la policía y las fuertes antidisturbios. Ante estos hechos, el viceministro de Interior llamó a los manifestantes a respetar la ley sobre reuniones y manifestaciones. También informó de que las protestas de los anteriores cinco días se han saldado con 143 policías heridos y 298 manifestantes detenidos. Las protestas también se han extendido a otras ciudades, en particular Batumi. Pese a ello, el presidente de la mayoría parlamentaria del partido gobernante Sueño Georgiano, Mamuk Dinarat, se aseveró que las instituciones estatales de Georgia funcionan adecuadamente y las protestas no lograrán desestabilizar el país expresa. El Gobierno anunció además que a partir de este miércoles se llevarán a cabo debates en la televisión pública entre representantes del Gabinete de Ministros y personalidades públicas críticas con el actual rumbo del sueño georgiano.